Vamos a hablar sobre este tema con Juan Palop, experto en economía. Bienvenido al estudio. Se habla del contrato perfecto, pero realmente, ¿cómo se podría lograr en teoría, según estos dos científicos, ese contrato justo para ambas partes? La teoría contractual a la que han dedicado sus vidas ambos autores, lo que trata es de establecer el contrato óptimo para las dos partes que firman el contrato, que suelen tener intereses distintos. Entonces hay que lograr ese equilibrio en el que ambos consigan un beneficio y opten por cooperar juntos. En cuanto haya una cláusula que a alguno de los dos no le convenga, esa cooperación se rompe. Entonces hay que encontrar ese equilibrio de riesgos e incentivos que beneficie a las dos partes. Bueno, en teoría se escucha, obviamente, fenomenal, pero ¿cuáles podrían ser ejemplos concretos de un contrato de este tipo, plenamente justo, o incluso un anti-ejemplo de algo totalmente injusto? Hay multitud, bueno, firmamos multitud de contratos a lo largo de nuestra vida, un montón de laborales, contratos con los bancos, seguros, etc. Por ejemplo, un mal ejemplo de contrato serían estas cláusulas abusivas que en algunos juzgados se han denunciado en hipotecas, por ejemplo, porque beneficiaban al banco y perjudicaban gravemente a los que habían firmado esa hipoteca y no se habían leído esa letra pequeña en la que se especifican todos los detalles y las condiciones de la relación. Perdón, Cris. Otros ejemplos positivos podría ser que se extraen de los estudios de estos dos autores, por ejemplo, fue la decisión de la administración estadounidense de no privatizar sus servicios penitenciarios, porque en concreto Harst les aconsejó que era perjudicial esa privatización y que era mejor mantenerlo, por la misión que tienen los servicios de prisiones, mantenerlo como un servicio público. ¿Quiénes son estos dos ganadores? ¿A qué se han dedicado hasta ahora? ¿Cuál es el background que presentan? Pues Holmström, que es el primero que empieza a estudiar la teoría contractual, en los años 70, empieza a estudiar la relación que puede haber entre el salario y el rendimiento y empieza a ver que a lo mejor podría ser conveniente pagar en función del rendimiento. Esto puede llevar a cosas muy positivas, como por ejemplo que algún ejecutivo se esfuerce más por conseguir algún tipo de rendimientos, pero también puede ser contraproducente, y de esto también se habla y se estudia, si por ejemplo el rendimiento o el baremo de medir es que se logre que las acciones suban un tanto por ciento, porque a lo mejor se centra en eso y descuida la evolución de la empresa a largo plazo, eso sería negativo. Ese es un ejemplo de accionistas, pero antes del noticiero también me comentabas que este, por ejemplo, no sería una forma positiva en el caso de profesores, me parece un ejemplo interesante. Por ejemplo, Holmström aboga en un momento porque los profesores tengan un salario fijo, porque dice que medir el rendimiento de los docentes es casi imposible, entonces lo mejor es que tengan un salario fijo y que se concentren en su tarea, que es educar a las siguientes generaciones. Muchas gracias, Juan, para poner el estudio con nosotros. Gracias. 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 Gracias.